De nuestra primera producción Estos son, estos son recuerdos mi amor Que quedan grabados, grabados aquí en el corazón En el corazón de tu grupo La Junta Sueña Para ti mi amor, que solo de ti me quedan Recuerdos Recuerdos llegaron a mi alma de tu vida Cuando tu besaste, tu a mi me amabas Todos fueron secretos de tu alma y mentiras Y aquí estoy yo, solo y abandonado Extraño tu pelo, tu cara, tu dulce mirada Me hacía sentir cuando tú me abrazabas Y me besabas Extraño tu pelo, tu cara, tu dulce mirada Me hacía sentir cuando tú me abrazabas Y me besabas Aún no te puedo olvidar Aún no te puedo olvidar Aún no te puedo borrar De mi vida Aún no te puedo olvidar Aún no te puedo olvidar Aún no te puedo borrar De mi vida Extraño tu pelo, tu cara, tu dulce mirada me hacía sentir cuando tú me abrazabas y me besabas Extraño tu pelo, tu cara, tu dulce mirada me hacía sentir cuando tú me abrazabas y me besabas No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo borrar de mi vida No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo borrar de mi vida Oye por supuesto, dale un saludito grande a nuestro amigo Jonathan Espinosa allá en la branza compa Y no se nos podía quedar atrás la familia Carrillo Pacheco en San Ramón Primo Así va Je, 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 eso